Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí tenéis la lista de lo que hemos hecho hasta ahora Nos hemos dado de alta, hicimos una entrada Vamos a llamarle a esta entrada 1 Que tenía unos parrafitos, una foto Un vídeo de Youtube, os acordáis Que pusimos el enlace, que era muy facilita Otra entrada, que era la de la tabla Y la galería de fotos, que también era muy facilita La de encabezado, que os dije Que la encabezada era súper importante Porque si no Google no la leía La que hicimos ayer, que era Una presentación Un PDF y un audio Que vimos que el audio no se puede meter Y como no se puede meter el audio Pregunté ¿Qué hacemos si no podemos meter el audio? Y tú, por la otra clase Te has dado 3 años Estoy grabando, cállate la boca ¿Qué dices? Yo acerté ya la primera Es verdad, no, tú, digo la otra clase Tú no Le he puesto de ejemplo, que tú fuiste súper rápido Lo que se va es Que encuentro la solución rápida Y hoy toca medios y texto Dinamio HR, giro, botones VAR Venga, vamos rapidito Al final Yo lo que estoy enseñando Bueno, un montón de bloques que hay Luego tú decides el que pone El que te gusta más a ti De hecho, una clase será que uséis un bloque Que no voy a usar nunca También, no sé si a vosotros nos lo dije Vamos a hacer mañana El próximo día Será mañana Un embed de Instagram Facebook, Twitter o alguna red social ¿Vale? Embed Un embed Es tener el cuadrito que pone Facebook Y tus entradas de Facebook Tus entradas de Facebook De Instagram No sé Entonces Lo ponéis Que no queréis que nadie lo vea Lo quitáis ¿Vale? O ponéis la publicación oculta O en borrador Para que nadie la vea ¿Ok? Yo miro, ¿eh? ¿La veis? Sí, sí, sí Pues ya está Que hay gente que no quiere Que eso se vea Pero una empresa Pues tiene ahí su feed de Instagram Su feed de Facebook Y la gente puede ver Lo que vas publicando Y es súper fácil Y súper barato No, no Vamos a la nuestra La que tenéis No vais a dar de alta Una cuesta de Instagram Para eso Usáis la que tenéis Y luego si no queréis Que lo vea nadie Dejen la entrada en borrador No la publicáis Y ya está Que hay gente que no le gusta Yo qué sé A mí me encanta Pero hay gente que no O hay gente que tiene La cuenta privada Y bueno Venga Entradas Lo mismo Mis canciones Ya os digo Termino Ya después de 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 Navidad Me abro mi empresa De mis canciones Me forro Yo estoy viendo Casa Yo digo Cuando haga el disco Cuando haga el disco Cuando haga el disco Mis actuaciones Entonces hemos puesto Una galería de fotos Hemos puesto Una presentación Donde sale la foto así Y hay otra cosilla aquí Que a mí me gustó Que era Medios y texto Que es como Tener ahí Un PowerPoint metido ¿Vale? Entonces Subir O un archivo El que queráis Metéis la foto Y aquí ponéis algo Que pasa Que pasa Esto Hola Soy yo Cuando abrí Mi academia La academia Usted La mejor Del mundo entero Allí Daba Clases De Matemáticas Física Química Esto lo voy a poner Para quedarme tranquilo Y para reírme Luego si alguno lo ve Me va a fundir No voy a poder entrar A la sala de profesores Me da igual Y donde inventé Hace 14 años Lo de Poner Una cámara Y grabar vídeo Lo inventé yo ¿Qué lo vamos a hacer? He de mirar la fecha De mi primer vídeo Hace 14 años Sí, 14 años Grabar vídeo Buenas Benji Que de calle La academia Muy buena Esto será un poquito más grande Y aquí ¿Qué más puedo poner? Todos los muebles Todos los muebles Que veis En la foto Los compré En un día En Ikea Pero en un día El coste lleno Ha testado Todo en Ikea Venga Voy a poner otro Medio y texto Ves Puedes poner esto A la derecha No tiene nada que ver Que es lo que se me acaba De ocurrir Cuando he visto la foto Ahora Si tuviera una canción Por ejemplo ¿Qué? No sé Si preguntase Y vais a preguntar Algo de esto Por ejemplo Imaginaros que Actúo Pongo mi foto De la actuación Actuando Con mi amigo Elton Pues Como era Halloween Canté Uy, uy He escrito Halloween Canté Algunas canciones De Elton John Con la ropa Que él solía llevar Se vestía de ¿Eh? ¿El que haces también? No, eso No, hombre No, no, no No, no Este es Elton John Y este es Pero Ya tengo algo que contar Este lo Ahora El jueves En el Padre Manuel Echan la película De Elton John Que se llama Rock and Man De las historias de su vida Y este es el actor Que lo interpreta ¿Vale? Pues el actor Que lo interpreta Daba clase Daba clase Daba clase Se cree el ladrón Que todos son de su condición Daba clase Con La muchacha Que me da mi campo Han coincidido Sí Entonces este muchacho Es actor Pero Le faltaba un poco Sabe cantar Pero Le faltaba un poco Entonces Fue a clase Donde mi Mi profe de campo Y me enseñó la foto Este es mi amigo Con él Y yo Oh my god Oh my god Eh Ah y Mi sobrina Salió Una noche A tomar Tengo que pedir la foto A tomar cerveza En Londres Y se encontró Con Rick Ashley Que no sabéis quién es Ni os interesa Pero era mi ídolo De la juventud Bueno El mío también Una cosita Paul Te puedes callar Que estoy grabando No se calla Venga Una cosita Dynamic HR Regiro Columna Columna ¿Dónde está columna? ¿Dónde está? Me la habéis quitado Lista Ya pero eso es Aquí en media No tampoco En design En design Un montón de cosas Columna Para escribir en columna ¿Vale? A veces es típico Que la gente Quiera escribir en columna En un blog 50-50 Y entonces No solo escribir Sino que es la distribución En columna Por ejemplo Aquí pueden meter ¿Qué metemos aquí? Imagen No No me la he hecho Yo lo quería aquí Que bien se lo paso Ya la han trao Yo vi la peli En Estados Unidos El sábado La estrenaron El jueves Lloré ahí Buah No se podía llorar ¿Qué? Si la verdad es que Al final parece que Queda igual Pero bueno Podría meter aquí Un vídeo Y aquí otra Una foto No sé En columna Es más la organización Que otra cosa Dígame ¿Cuántas imágenes De esas tenemos que poner? Una Que no os tire Y media hora Una de estas Una ¿Cómo se llama esto? Imagen y texto Otra Dos columnas La foto Y un texto Dos fotos Lo que queráis Y Más cosas Más cosas Más cosas Más cosas HR ¿Dónde está? Dinámica HR Eso está en Design Dice Add a resizable Spacer Between other blocks HR viene de Horizontal rule ¿Ok? Así que Una de la horizontal Ya está Separado Una línea A ver Tres puntitos Ya está Para separar Para separar Tiene un bloque Termina un párrafo Algo Y quiere que Empiece otro bloque Aquí otro encabezado Y lo pone No tiene más Lo puedes poner más ancho Más estrecho A veces viene bien Para estructurar el texto Yo digo que A Google le gustan Esas cosas Giro A ver Lo que es Giro También No También Esas otras Voy a ver Lo que es Giro Aquí Dice An introductory area Of a page Acompaned by a small amount Of text And a call to action Es muy típico Esto iría más Para arriba Pero Hacer un call to action ¿Vale? ¿Hacer un qué? Call to action Una llamada a la acción ¿Quieres Que tu celebración Sea algo Inolvidable? Sí Aunque sí Profesor ¿Cómo se pone Lo mismo En mi texto? ¿Cuál? Estoy hablando Con ¿Este? Lo del más En mi texto Espérate que Termine con esto Y luego otra vez ¿Quieres que tu celebración Sea algo inolvidable? Desde Las canciones Más actuales Hasta Los éxitos De siempre Olvídate De la música española Esa, ¿no? Lo siento Pero No Yo no voy a cantar Por Camela No Me niego No 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 Olvídate de la música española Desde las canciones Hasta los éxitos De siempre Un viaje Astral Con la Música Disco Y romántica De los 60 70 80 90 Que es más o menos Lo que yo voy a hacer Y ahora un botón Tú le pones aquí Botón Que vamos a poner Contrata Y entonces ya le da el botón Y contrata ¿Vale? Luego cada botón Puede tener un enlace ¿Dónde iría el enlace? Pues la página sería Yo qué sé JLV.com Barra Contrata ¿Vale? Y ya le daría ahí Iría a la página Y ya me contrataría Bueno ¿Cómo se mete Imagen y texto? Otra Aquí Medios y texto Medios y texto Está en ¿Dónde está? Aquí En media ¿Vale? ¡Hala! Ya he terminado Tengo que ir dando idea De qué podéis meter En vuestro blog Porque yo he hecho aquí Yo hubiera metido Que era de mis actuaciones Aquí Foto de una actuación Aquí Foto de otra actuación Y yo qué sé Esto fue el día tal Lo de dos columnas ¿Qué? Lo de dos columnas Espera Lo de dos columnas Está en design Columnas ¿Vale? ¿Dónde está? La boda de María y Juan Qué pareja tan bonita Aquí aparezco Cantándole la canción Tal ¿Vale? ¿En qué más sitio? Actuación en el bar No sé qué Pues este día Cantamos no sé cuánto Y la gente se lo pasa muy bien Entonces a lo mejor Pongo una foto yo cantando La gente de fondo ¿En columna? Pues no pondría No en columna Por ahora Pero el call to action Sí, de hecho El call to action Podría ir más para arriba Podría ir más para arriba Estaría menos Pero bueno Esto Está ya aquí de verdad Esto es un giro Que está en Vamos a repasar Mira En media Está el medios y texto Y luego lo otro Está en design Giro Dinámica HR Y columna ¿Vale? Esas cuatro cosas Y ahora os voy a ir dando ideas De hecho Esas cuatro cosas Tees Gracias.